Por allá en altar sonora, dicen que vive una yegua Que se llama la coqueta, no es una yegua cualquiera Porque siempre que ha corrido, se lleva a la delante Todavía era una potranca, cuando esta yegua sonora Y nadie se imaginó, que iba a ser una campeona Es una yegua muy fina, que trajeron de Arizona Con los mejores caballos, la coqueta se ha medido Ya le han querido ganar, pero esto no se ha podido Los que han estado más cerca, las enancas le han olido A los que les ha ganado, ahora voy a mencionarte Le ganó a la viuda negra, al mágico y al gerente Al duraznito y al moro, también a la clave siete El mainate de esa yegua, es don Felipe Segura Dicen que tiene un secreto, pa' poner las cerraduras Es uno de los mejores, eso no les quepa duda Si quieren saber lo que hacen, ya escucho la historia de ella Siempre la corre el cerillo, descansada Los espera en la cuadra del represo de los señores Rivera ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina